¿Qué tal amigos? Soy Pedro Cayetano y esta es la información en DiarioDelGolfo.com. En un ataque armado fue ejecutado Osiris García Castillejo, cuñado del H, y dos personas más fueron heridas. Este ataque ocurrió en la colonia petrolera, frente al Café del Mar, propiedad de esta familia. Minutos más tarde, la unidad que utilizaron los sicarios para ultimar a Osiris García Castillejo fue encontrada abandonada. Soy Pedro Cayetano, hasta aquí la información. Hasta pronto. Gracias.